El foro de 1, 2, 3 por México se viste de gala con la presencia de Vicente Fernández. Muchas gracias. De Juan Gabriel. ¡Viva México, señores! Y también de... ¡Y yo! Sí, de Cantiglas, exactamente. Esto y mucho más en 1, 2, 3 por México. ¡El mar de las estrellas!